Me libré de tu prisión, tu maldito corazón, cuando siempre te alejabas, te reías a mi espalda Me libré de tu traición, nunca tuve tu atención, fue difícil alcanzarla, porque ella nunca me amaba Me libré de tu coraje bipolar, fue imposible que me pueda enamorar Comenzaste con tus celos, tu me gritas luego lloras, un amor que tiene pero solo dura pocas horas Nunca seré tu pendejo, por eso yo me alejo, con nadie yo me meto, en tu mente soy coqueto De tu inseguridad, debo pagar ese precio, empezaron los golpes, la víctima eras tu Siempre me culpaban, esa fue tu esclavitud Tu me amenazabas, con que tu te lastimaras, cuando ya no funcionaba, que me mancharías la fama Me ibas a chantajear, si yo te pienso dejar, no tuve una salida, yo me tuve que aguantar Escuchando tu mentira, yo me iba a desbaratar Me libré de tu prisión, tu maldito corazón Cuando siempre te alejabas, te reías a mi espalda Me libré de tu traición, nunca tuve tu atención Fue difícil alcanzarla, porque ella nunca me amaba Me rayaste el carro, también vaciaste el banco, fuiste cariño y amor, pero también mi enemigo Fuiste mentira bien pura, porque todo esto escondías, fue tu belleza locura, porque con eso tenías Y bloqueaste mis amigos, me ponchaste las llantas, me corrieron del jale Y todo por tus celos, o que ya te mintieron Na 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 Que te pusieron los cuernos Na 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 Que ni te saca de compras Na 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 Que mejor quieres conmigo Na 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 Me pusiste los cuernos, ahora quieres regresar Dices que todo fue broma, que me vas a valorar Pero esa fue mi salida, con eso pude escapar Ya, ya, ya Gracias.